Esta semana 6 del curso, en esta semana 6 vamos a empezar con lo que es el segundo bloque, que es el que hemos llamado comportamiento del consumidor. Entonces vamos a empezar con ver algunos conceptos básicos y bueno, principalmente vamos a hablar de lo que es la definición del comportamiento del consumidor. Ahora aquí lo más importante es estar todos alineados de que comportamiento del consumidor no solo es comprar. También vamos a hablar de cómo usa o cómo desecha o el tiempo por el que usa nuestros productos o servicios. Ahora para entender un poco más a este consumidor vamos a utilizar un modelo el cual está dividido en cuatro componentes. Tenemos el primero que es núcleo psicológico, después vamos a platicar de lo que es el proceso de toma de decisiones, después la parte de cultura del consumidor y finalmente lo que es el resultado de temas inherentes en la conducta. Les repito, este modelo nos va a ayudar a entender lo que es el comportamiento de nuestro consumidor. Pero antes de entrar al modelo vamos a ver, como les decía al inicio, algunos conceptos básicos, conceptos más generales de lo que es comportamiento del consumidor. Entonces voy a empezar por lo que es la definición de comportamiento del consumidor y aquí vamos a ver que el comportamiento se refiere al reflejo de las decisiones en los consumidores para adquirir, consumir y disponer de un producto o servicio. Ahora también hay que tomar en consideración que cuando estamos hablando de comportamiento del consumidor es muy importante el uso que da el consumidor al producto o servicio, así como el tiempo por el cual lo usa o le dedica. Ahora, nosotros hemos platicado de que nosotros como consumidores tenemos necesidades y nosotros como empresas o prestadores de servicios, lo que les estamos dando son ofertas. Entonces, cuando hablemos de oferta, estamos hablando de esos productos o servicios que son para cubrir las necesidades de nuestros consumidores. Ahora, cuando entendamos lo que es comportamiento del consumidor, lo que estamos contestando es ¿qué oferta está buscando mi consumidor? ¿Por qué quiere adquirir esa oferta? Y por último es ¿por qué adquirir mi oferta y no el de la competencia? Entonces, cuando nosotros logramos realmente tener un conocimiento del comportamiento, son las preguntas que nos están ayudando a contestar. Entonces, ahora sí, vamos a entrar un poco más a profundidad en estos conceptos. Tenemos que el comportamiento del consumidor va a reflejar varias etapas o varios puntos, como por qué son sus decisiones, la parte del consumo de la oferta, el tipo de oferta que está buscando, ¿sale? O en qué se basa para tomar una decisión y por último el tiempo, que estamos hablando de cuánto le dedica, cuánto lo usa, etc. Ahora, vamos a hablar ahorita nada más de tres conceptos que son muy importantes como base para entender nuestro comportamiento. Y aquí, antes de seguir avanzando en la parte de los conceptos, les voy a pedir lo siguiente. Nosotros somos consumidores. Todo el tiempo estamos adquiriendo bienes y servicios. Entonces, muchos de estos conceptos ya los tenemos de forma natural. La teoría que vamos a ver nos va a ayudar a entender nuestros comportamientos, pero también el hecho de ser consumidor nos va a ayudar a aterrizar estos conceptos. Entonces, ahí les pido, se pongan su camiseta de consumidor. Por ahorita dejemos de lado la camiseta de empresario que veníamos manejando en el bloque 1. Y les digo, ahora vamos a tener la perspectiva de consumidor. Voy a evaluar las ofertas que me están dando. Entonces, vamos a empezar por el concepto de adquirir. Yo como consumidor voy a adquirir productos o servicios o voy a adquirir ofertas. Y cuando hablamos de adquirir, no nos referimos solo a la parte de comprar. En el siguiente slide vamos a ver las formas de adquisición que manejamos como consumidores. Pero lo que sí es importante es entender que adquirir es la forma en que nosotros como consumidores nos vamos a hacer del bien o servicio que va a cubrir mi necesidad. Luego viene un concepto que es el de uso, que es la razón de ser del producto o servicio. ¿Para qué estoy haciendo yo esta oferta? Y es importante que yo como consumidor entienda la manera correcta de usar un producto o servicio para que tenga yo una satisfacción del mismo. Y por último, tenemos el concepto de desecho o disposición. Y este... Perdón. Se refiere a que cuando yo como consumidor ya quiero sacar ese producto o servicio de mi vida. Yo ya no voy a utilizarlo, ya no lo necesito y por lo mismo lo saco. Y como les digo, son conceptos que lo que queremos es entender por qué hago las cosas, cómo adquiero, cómo uso, cómo desecho. Y me va a hablar de esa persona o ese consumidor de cómo es él, que es lo que ahorita estamos tratando de entender. Ahora vamos a hablar de las formas de adquisición. Como les decía, no solo se compran los bienes o servicios, hay otras formas. Sí voy a empezar por la definición de comprar, que es la forma más común en que nosotros como consumidores vamos a adquirir los productos o servicios. Vamos a las tiendas y compro las ofertas que cubren mis necesidades. Pero bueno, vamos a ver las siguientes. Tenemos la de negociar, que es cuando los consumidores llegan a un común acuerdo o es una transacción. Yo te ofrezco una pluma y tú a cambio me ofreces un cuaderno. Entonces estamos llegando a una negociación de que yo necesito una pluma y tú necesitas un cuaderno. Hacemos un intercambio. ¿Sale? Luego viene la parte de alquilar o arrendar, que en cuestiones de adquisición pueden ser muy similares al comprar, pero sabemos que en términos financieros puede haber una pequeña variante, ya que cuando compras el bien es tuyo, cuando estás alquilando o arrendando, el bien no es 100% tuyo. Entonces aquí el concepto es similar, pero tenemos ahí términos financieros con una pequeña variante. Luego viene la parte de permutar. Permutar es más en la parte de empresas, que es cuando haces intercambios. Por ejemplo, yo como empresa te vendo las botellas de shampoo y tú a cambio obviamente me vas a pagar por ellas. ¿Sale? Luego viene la parte de obsequiar. Cuando nos hacen un obsequio de determinado producto, es una manera en que nosotros estamos adquiriendo ese producto o servicio. Después tenemos el de encontrar, que bueno, creo que todos entendemos el concepto de encontrar, pero es otra manera de hacerme de un producto o servicio. Ahí yo creo que te vas más por la parte del producto. Luego viene la parte de robar, que no es que sea la más bonita de las opciones, pero también es una manera en que un consumidor se puede hacer de un producto o servicio. Y por último, tenemos la parte de compartir. En el caso de compartir, tal como lo dice su palabra, es yo soy dueño del producto o servicio, pero al mismo tiempo hay alguien más que es también dueño de ese producto o servicio. ¿Ok? Ahora, dentro de los tres conceptos que vimos, viene el siguiente, que es el de uso. Uso, como lo dijimos, es la parte o la razón de ser del producto o servicio. Nosotros, todo lo que vamos a estar ofertando, es para que sea usado por nuestros consumidores y para que nosotros al final logremos hacer ese enlace con nuestros consumidores, asegurarnos de que ellos lo usen de manera correcta. Es decir, si yo voy a adquirir una computadora, pues si yo no ayudo a mi consumidor a entender cómo funciona la computadora, cómo utilizarla, pues puede que no quede completamente satisfecha. Entonces, también es parte de entender para qué quiere la computadora y de esa manera poderle dar la oferta correcta. ¿Vale? Pero les digo, lo más importante es que es la razón de ser del producto. Luego, vamos a hablar por último de lo que serían las formas de desecho del producto. Entonces, tenemos tres opciones. La primera, la llamamos que es cuando encuentras un nuevo uso para el producto o servicio. En este caso, por ejemplo, es cuando la camiseta ya no te gusta y entonces, en este caso, la vas a usar ahora para lavar el coche. ¿Vale? Luego, tenemos lo que sería deshacerse del producto o servicio de manera temporal. En este caso, es por el ejemplo más sencillo, es la ropa de invierno. Cuando no estamos en temporada de invierno, agarras todas tus chamarras a beliucemas y las guardas en el lático. Entonces, eso es un desecho temporal. Porque después regresas con ellas. Y por último, tenemos lo que es el desecho permanente, que es cuando ya decides que el producto o servicio no lo quieres contigo. Y aquí, bueno, o lo regalas o lo donas o lo tiras. Y bueno, al final, como habíamos dicho inicialmente, este se vuelve una adquisición para otro consumidor. Pero aquí lo importante es, de alguna manera en que yo me deshaga de mis productos o servicios, está diciendo cómo es el consumidor. Y bueno, para cerrar ahorita estos temas, es importante y refuerzo nuevamente que lo que queremos es entender cómo es mi consumidor. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Sale? más que entender el bien como tal? Entonces, bajo ese concepto es que ahorita vamos a estar trabajando. Nosotros consumidores, ¿por qué escogemos algo? ¿Para qué lo queremos? ¿Cómo lo vamos a desechar? ¿Sale? Entonces, por ahorita estos serían los conceptos a revisar esta semana. Por favor, en caso de que tengan alguna duda con el caso que tienen que resolver, les pido me contacten. Y para la siguiente semana, la semana 7, vamos a empezar con el modelo con la primera parte que sería núcleo psicológico. Nuevamente, quedo a sus órdenes. Muchas gracias.